Hola chicos, muy buenos días. Hoy quiero presentarles este producto que voy a hacer un review de este corrector. Me encantó, necesito ponerlo a prueba. Es de la marca Maybelline y dice que dura 24 horas. Cubre toda esta parte de aquí, de la ojera y por como miran, yo tengo bastante ojera. No marca negra, pero sí como que está un poco hundidita mi piel. Así se ve la caja. Es de la marca Maybelline. Esa es la parte de atrás de la botella y como les digo, dice que dura 24 horas. Yo estoy usando el color Light Maybe. Dice que cubre bastante. Dice también que, lo único información que sí dice que dura 24 horas, que es resistente, que dura, que es resistente. Y enseña aquí cómo está el aplicador. Déjenme sacarla, más o menos para que vean la cajita. Miren, así se mira el ojo. Aquí se mira que se le mira la ojera más. Y acá abajo que ya no. Bueno, así es como se mira el empaque. Este. Y ahí mismo le dice, le dice, dice que es 24 horas. 24 horas. Ahí. Así se ve. Lo abro. Es como un tipo de labial. Como si fueras a ponerte labial, pero es el corrector. Y yo lo voy a estar utilizando en toda la parte de mi ojera. Ok. Ahorita son las 7 de la mañana. Me lo voy a difuminar todo. A ver qué tal. Porque he tenido otros correctores que no me gusta que el paso del día empiezan como... A veces uno tiene marquitas como aquí, ciertas arruguitas chiquitas. Y no me gusta porque ya en la tarde siento que las arruguitas están metido el corrector. Y eso es lo que no me gusta. Vamos a ver este. A ver si no se mira feo durante el día. Se mira un poquito, pero no se mira así. Vamos a irnos un poquito más. Porque, aunque no me desvelo, siempre he tenido ojeras muy marcadas yo. Y si les digo, vamos a ver qué tal entre el día. A ver cómo se... Se mira todo. Y tal vez hoy tengo un día muy ocupado porque... Ahorita me voy al trabajo. Me voy a ir al trabajo. Y va a estar largo el día. Sí me gusta. Y ahorita nomás me termina de poner el maquillaje. Ya me pinté la ceja. No me pinté como que... Ay, qué bárbaro que pintaba. Pero sí. Me puse tantitos bronzer. Nada más. Vamos a ver. Lo que más me interesa a mí es que, como les digo, que no se marque en las líneas como que uno tiene. Como en las arruguitas chiquitas que uno tiene debajo de los ojos. Eso es lo que nunca me ha gustado de los correctores. Tengo otro corrector que es de Maybelline, que es como tiene una esponjita. Ese saca para arriba. Me gusta mucho también ese, pero ese no es cobertura completa. Este creo que me gusta un poquito más, que siento que me tapa un poquito más la ojera. Pero vamos a ver. Como les digo, con que no se me haga esto de aquí feo, eso es lo único que yo quiero. De ahí para allá, no me importa si se me caiga o no. Bueno, que no se me caiga. Aunque me dice que me va a durar 24 horas. Ojalá, por favor, que me dure todo eso. Bueno. Chicos, déjenme en los comentarios si quieren que les haga también la prueba. La prueba de, fui a Walmart a comprar, yo fui por el labial de Maybelline, que es de Crayola. ¿Ok? Que es de Crayola, que también dice que se seca en 24 horas, algo así, no recuerdo muy bien. No había ninguno. Ninguno. Déjenme en los comentarios si quieren que les haga ese video. Que necesito ir a buscarlos en todas las tiendas para ver si lo tienen. Me dijeron que no los tenía. Fui a dos y no los tenía. Y al último terminé comprando este, que me llamó mucho la atención, porque yo busco mucho, mucho, mucho un corrector que me dure así, de este tiempo. Me gusta que no se me quite luego, o como les digo, que me haga eso en el ojo. Eso es lo que no me gusta. Bueno, chicos, al rato les grabo otra parte para ver cómo va mi corrector. Si se hizo feo, si no se hizo feo. Más al rato les grabo algo más. Mira, chicos, déjenme enseñarles cómo va mi corrector. Déjenme ponerme la claridad. Pues no se mira. No se mira. Estas son las que les digo. Estas, ¿cómo se llaman? Arruguitas que uno tiene en el ojo. No veo que esté el maquillaje como que metido ahí. No, no se ve. Hasta ahorita me está gustando cómo va funcionando. Y ya son como las 3 de la tarde y me están gustando. Creo que hice buena elección. El labial sí. Se me está acabando. Bueno, chicos, miren. Están los lentes y los lentes. Creo que me voy a poner los lentes para que no se me vean las ojeras. Pero bueno, déjenme ver que salió el sol. Miren. No se ve. Bueno. Y miro como que sí se me taparon. Porque a veces las traigo como súper, súper marcadas. Y veo que sí me cubrió, me cubrió bastantito. Bastantito. Bueno, chicos, al rato los veo. Ya en la noche cuando me vaya a dormir. Antes de dormir me les volveré a enseñar. Hola, chicos. Buenas noches. No más quiero enseñarles por último. Como se miró mi corrector. Me encantó. En serio, me encantó ese corrector. Porque no se hace nada. No se amontona aquí en las líneas. Es que yo tengo ahí de los ojos. No se amontona ni nada. En serio, me súper encantó. Se los recomiendo. Miren, este es el que yo les digo. Que es mi... Ha sido mi favorito. Ya me queda hasta por aquí. Ya está hasta aquí abajo. Miren. Si alcanzan a ver. Me encantaba este corrector. Me encanta. Pero no. Este no cubre tanto como el otro. Que el otro sí dice que dura hasta 24 horas. Este no. Este no más es... Y este Maybelline también. Pero no cubre por tanto tiempo. Este también. De Smashbox. Dice que por 24 horas. Pero... Como que no lo sentí tan... Tanto así. No sé. Es waterproof. También. Pero no lo he usado mucho. Este de Maybelline. Como ven, me lo acabé. Me lo acabé. Miren. Este es de Maybelline. Este también me encantaba. Pero no tanto como este que utilicé. Porque todos los productos me quedaban. ¿Saben qué? Voy a estar utilizando este más. Porque este no lo he probado tanto, tanto. Y no sé qué tan buena funciona. No sé si se quedan. No sé qué porque nunca le prestaba atención. Pero siento que a los otros sí. Este también. No lo he estado utilizando mucho. Porque como les digo. Mi corrector que últimamente he estado utilizando ha sido este bastante. Y este. Estos son de Maybelline. Porque siempre casi agarro de la marca de Maybelline. Que me gusta mucho. Y... Pero sí. Les recomiendo mucho, mucho este producto. Suscríbanse a mi canal. Denle like. Y comenten en la parte de abajo cuáles a ustedes han utilizado. Bye, chicos. Bye, chicos.